¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalline Mods de un nuevo episodio de la varita mágica de South Park Así que nada chicos, vamos a ver qué es lo que nos resulta y qué es lo que sale, porque la verdad es que hay que tener mucho cuidado con esa puta rata Y le tengo que tirar un maldito pedo a esa puta rata Ojo, pero sigue habiendo una rata ahí, así que no sé Lo más probable es que tenga que pelear con ella Veamos, hay dos muertas, una viva Pero creo que esta vez Bueno, igual le pegué 600 Y se cura una generación No lo puedo creer Pero ahí lo hemos dejado quemada, ensangrentada y todo lo había por haber Y más encima Más encima Con asquerosidad, así que Va a morir definitivamente en este turno Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Entonces escuchamos a nuestros queridos padres Haciendo Putamente cositas ¿Qué hago? Brother, se escucha fuertísimo Concha y su madre Támense los ojos No puede ser Yo no sé si YouTube bané este La verdad, bro Y yo me quedo mirando Ay, qué puta madre Pero todavía me lindo me entregaré a estas putas Ah, shit, los dos Stop following us He's not gonna stop until He finds a way to become normal size again That means he's coming after you Or that Oh, fuck Pero obviamente me tengo que ir contra el Warlock Porque tengo que volver a mi estado normal No, fuck me, you fucking fucksucker Come on, fuck me Yo dije ¿Qué es eso, tú, fuck, bitch? Yeah, me llamé bitch No puedo creerlo Esto es realmente increíble Just did, you dirty little bitch Yeah, I'm a real dirty bitch ¿Quieres verme en las pantallas? Vamos a ver Magicamente No, hijo de la puta madre No puedo creerlo Si es débil, o sea, es débil contra todo Ahí los hice trizas Debería morirse Esto hay que derrotar al maldito puto Y revisar que es lo que me dieron Dios puta madre No Puto madre Escuchen esta canción Le pegue uno Uh, bueno, pero lo dejé envenenado y toda la cosa Hijo de tu puta madre Lo bueno es que con todo lo que le voy a pegar con el envenenado y todo eso le va a quitar bastante No sé si sea eficiente Este tipo de ataques, pero vamos a probar Le pegue uno igual Me quito 600 Me ha tirado otra poción pequeña Quiero evitar morir Tiene harta vida Pero como yo igual le quito bastante con el otro Veamos Mierda, una pelota Increíble, no lo puedo creer Me voy a sacar lo normal Voy a seguir quemándolo Es lo único que interesa Y asquearlo y toda la cosa Oh, 600 ¿Cuánto le quité yo? Ok, ya casi lo maté Una poción más y ya está Una puta poción y ya está Ahora un golpe normal No importa si lo fallo o no Ya está por 4 quemado O sea, quemado y envenenado Entonces me pego 400 Pero ahora se muere Así que no hay problema No puedo creer eso Cada vez se pone estúpidamente estúpido Esta cosa Entonces ahora tengo el poder De poder encogerme Y eso quiere decir Que me puedo meter A ciertos sitios Que antes no podía Entonces eso es muy interesante Veamos Entonces por ejemplo Aquí Ahora puedes encogerte Hasta tener el tamaño De un grama Mantén tu SAO LV Y vigila herramienta Usa LV Para alternar Entonces Acá tengo el último poder Y Ok Ok Ok, perfecto Entonces Dice fase 1 Veamos Veamos las misiones Veamos las misiones ¿Por qué no? Rebute con Kade Un subpátido Kade Desbloquea Busca Detiene el spawn Consiga Soncillos En las casas De South Park Entonces Eso no es tan importante La verdad Quiero ver Y revisar Que es lo que me falta Nunca llegué A revisar Esto Sí que está todo bien Ahí No sé si llegué a revisarlo O no La verdad Creo que sí No todo Pero sí Una gran parte Soy un puto amo Ya Me largo Pasé una noche Muy mala Y yo Con todo el tema De las bolas Entonces Hay una reunión Muy importante En el Elven Forest Eso quiere decir De que Que es más allá Ahora somos aliados De ellos Eso es lo que está Putamente yendo Entonces Aquí puedo Escogerme Y entrar Si se dan cuenta Puedo escoger Agrandarme Todo el tema Así que Lo encuentro Putamente genial Y Creo que El Elven Forest Es este Me pareciera Que sí Estoy en lo correcto No estoy tan seguro Entonces Debería ir Tener a otro tipo Entonces Vamos claims Tener a otro Pues Así Si, tenemos que unirnos para poder atacar estos. No, 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 no. No puedo entender, vamos a invitar a la gente. No, 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 no. No podemos acceder a las chicas de esto. No, pero tal vez el nuevo niño puede. El nuevo niño tiene el poder que todavía estábamos a entender. Hace amigos en Facebook más rápido que cualquier cosa que hemos visto. Entonces solamente lo que le dame de una facción, llegamos como 12 horas de juego más o menos, si es que no más Y aún tenemos que conseguir reclutar a las chicas y eso es algo putamente difícil ¿Qué es lo que podría hacer? Entonces, veamos, no sé, la verdad que ya tengo 42 amigos, habla con Anin, Ayuntamiento Sergio Lo primero que voy a hacer es de una vez matar al maldito hijo de perra ese que me espanea todo el maldito perro día Discúlprame si soy tan agresivo, pero es que me tiene con las bolas infradas Todo el día me jode la vida ese tipo Y al principio no podía, no sé si se acuerdan de algún episodio anterior, intenté ganarle, pero no pude, lamentablemente Me pateó el trasero como él quiso y no sé, no es la idea Sinceramente no es la idea, o sea, hay que intentar ganarle No sé si en este episodio logremos ganarle No sé si en este episodio logremos ganarle Intentemos ganarle en este episodio y veamos si es posible Tenía 2000 de vida, así que yo creo que sí Vamos a ganarle, vamos a ganarle, vamos a ganarle Entonces, era jodidamente maldito Entonces somos dos knights y no cambié No cambié de personaje Me hubiera gustado cambiar un poquito de personaje Entonces ahora lo envenené, tiene 7000 de vida, lo envenené y le hice de todo Veamos si es posible, no sé ¿Vamos a ganarle y se van a morir? O sea, más que todo mis ataques, yo creo que se conforman Por el tema saben de qué, de que los hago vomitar Los hago vomitar y los hago pudrirse en el infierno con eso Yo no sé si puede aún ganarle, la verdad En serio O lo mejor sí, no sé Vamos a pegarle a él Y lo mismo, va a quemarse y está rasteado por un buen rato A lo mejor tengo algún poder genial Por Excalibur, le pegué poquísimo No, aún no puedo, chicos Así que eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, por favor déjenme like, comenten bajo el vídeo Y los veo en un próximo episodio, besados por la horita mágica Cuídense